Hola, bienvenido al vídeo de Taberna de Seguridad sobre Protección de Máquinas. Vayamos directamente a esas regulaciones. 1926. 300A. Condición de herramientas. Todas las herramientas manuales y eléctricas y equipos similares, ya sea proporcionados por el empleador o el empleado, deben mantenerse en condiciones seguras. 1926. 301A. Los empleadores no deben emitir ni permitir el uso de herramientas manuales inseguras. Cláusula de deber general. 51B. Todo empleado deberá cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional y con todas las reglas, reglamentos y órdenes emitidas conforme a esta ley que sean aplicables a sus propias acciones y conducta. Y básicamente lo que los tres dicen al mismo tiempo es que debes seguir las reglas. Y los empleadores serán responsables y son responsables de asegurarse de que los empleados sigan las reglas. 1926. 300B1. Cuando las herramientas eléctricas están diseñadas para acomodar protecciones, deben estar equipadas con dichas protecciones cuando estén en uso. 1926. 300B3. Todas las demás herramientas eléctricas de mano, como sierras circulares, motosierras y herramientas de percusión sin medios de sujeción de accesorios positivos, deben estar equipadas con un interruptor de presión constante que apagará la energía cuando se libere la presión. Ahora, esta sección apunta absolutamente a las motosierras, pero podemos ver aquí cuál es el punto de vista de OSA sobre el interruptor de presión constante y un ejemplo. Perfecto de eso es este taladro y de lo que están hablando es si tiene que mantener el dedo sostenido aquí en orden. Para que el taladro gire. Lo que eso significa es que es un interruptor de presión constante. Sueltas tu dedo justo aquí y el taladro deja de moverse. Eso es un interruptor de presión constante. No puedes usar cinta para mantener estas cosas activadas. Ahora vamos a pasar un minuto y centrarnos un poco en las herramientas neumáticas. 1926. 302B1. Las herramientas neumáticas deben estar aseguradas a la manguera o al látigo por algún medio positivo para evitar que la herramienta se desconecte accidentalmente. De lo que se trata es de un control de látigo o algo de fuerza equivalente. Tiene que ser capaz de soportar esa patada cuando la manguera se suelta. Y estas cosas son absolutamente baratas. Esto cuesta 15 dólares en granjer, lo que le garantizo que puede obtener lo más barato. 1926. 302B2. Los clips o retenedores de seguridad deben instalarse y mantenerse de forma segura en las herramientas neumáticas de percusión de impacto para evitar que los accesorios se expulsen accidentalmente. De lo que se trata es del clip. Este clip va justo aquí y estos clips también son absolutamente baratos. Y si miras esta imagen, este es el látigo y el clip instalados correctamente. Esto es correcto. Cada conexión de pie de cuervo como esta debe tener un control de látigo y un clip instalado. 1926. 302B3. Todas las clavadoras, engrapadoras y otros equipos similares accionados neumáticamente provistos de alimentación automática de sujetadores, que funcionan a más de 100 si en la herramienta, deben tener un dispositivo de seguridad en el bozal para evitar que la herramienta expulse sujetadores a menos. Que la boca esté en contacto con el trabajo. Superficie. De lo que se trata es de que tienes que presionar fuerte y empujar el bozal hacia atrás para que funcione esa herramienta. 1926. 300C. Equipo de protección personal. Básicamente lo que digo es que cualquier persona expuesta a peligros debe recibir. Equipo de protección personal. Equipo necesario para protegerlos de los peligros. Y si echamos un vistazo aquí, este disco de corte no entró en su ojo. Pero, ¿crees que estaba protegido de los peligros del disco? Aquí tienes otro disco de corte. Está literalmente sobresaliendo de la cara de este empleado. Este equipo de protección personal. Este protector facial aquí no es sólo para proteger sus ojos. Es para proteger toda su cara. Se llama protector facial. Y aquí es donde verás muchas recomendaciones de fabricación o manuales de la empresa o prácticas de la empresa. Que dirán cuando está usando esta herramienta o cuando está operando de esta manera. Necesitan anteojos de seguridad y un protector facial. Este protector facial protege tu cuello. Protege tu cara. Protege más que sólo tus ojos. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones de fabricación. Y USA le dice absolutamente que siga las recomendaciones de los fabricantes. Y si mira dentro de este manual de usuario de The World para la serie de CD900. Lo que verás es usa equipo de protección personal. Siempre usa protección para los ojos. Esa es una buena idea, ¿verdad? Esa es una buena regla. Siga buscando. Encontrará accesorios para herramientas eléctricas y brocas, etcétera. De acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Es una gran idea. Advertencia sobre la manija mango lateral para reducir el riesgo de lesiones personales. Opere siempre la herramienta con el mango lateral correctamente instalado. O no, bueno, espera un minuto. Este es el taladro percutor del que están hablando. Y si cree que sólo estamos hablando de taladros percutores, no es así. Estamos hablando de sierras de cinta. Sí, si tiene otra manija aquí arriba, cada vez que opere esa sierra de cinta, su otra mano debe estar aquí arriba. También estamos hablando de sierras de mesa. También estamos hablando de amoladora eléctrica. Lea las recomendaciones de los fabricantes. Le dirá cómo operar esa herramienta de manera segura. Pero, aquí hay uno que no te va a gustar. También estamos hablando de taladros eléctricos. Sí. Y si miras aquí, verás una réplica exacta de la de arriba, que siempre tiene la manija lateral instalada. Entonces, si hay un lugar para la manija lateral, si cuando compró esa herramienta, originalmente venía con un protector o una manija lateral. Y la recomendación de fabricación dice. Tenlo siempre puesto, entonces siempre tenlo puesto. Y si perdiste tu manija lateral, no pasa nada. Escriba el número de pieza en el cuadro de Google y luego coloque la palabra manija lateral en la parte posterior. Y no te preocupes, te prometo que puedes encontrar una. Y si trabajas para una de mis empresas, siéntete libre de contactarme y te indicaré el camino correcto. Ahora vamos a cambiar de tema por solo un minuto. Y vamos a hablar de algo totalmente aparte y eso es usar una sierra de mesa. Si usa una sierra de mesa, por favor use una barra de empuje. Así es como se ve una barra de empuje. Vienen todas las formas y tamaños que puedes personalizar. Lo que está diseñado para hacer es mientras corta esta madera y sus manos se acercan, mantiene su mano elevada de la mesa y más atrás de la madera. Mantiene tu mano en un lugar seguro. Nunca deje que sus manos se acerquen a la cuchilla giratoria. Eso justo ahí. Este protector es bueno, pero no es genial. Entonces, cada vez que use una sierra de mesa, por favor use una barra de empuje. Ahora, la mayoría de las normas y reglamentos de OSA o incluso las mejores prácticas relacionadas con la protección de máquinas tienen que ver con la maquinaria pesada en una refinería o en una situación o entorno de taller mecánico. Realmente no tenemos mucho en construcción, así que no me concentré mucho en ese tipo de actividades. Gracias por su tiempo y eso es todo lo que obtuve de la protección de máquinas y espero que este vídeo lo encuentre bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!